Música Continuamos en Canal 6, Entre Ríos TV y tengo el gusto en este programa Fernando Lucre Reportaje de recibir a un grupo scout de la parroquia Nuestra Señora del Rosario que siempre cada tanto nos visitan, nos cuentan que es lo que hacen, las actividades y bueno, creo que es algo muy lindo ver que haya personas que se reúnan, que hagan una actividad todo en conjunto, vienen informados todos y siempre con buenos propósitos, con buenas intenciones con buenas acciones para con el grupo y para con la sociedad Hoy están conmigo 10 integrantes, 5, 5, 10 Arrancamos con Martina Tealdi, jefa del grupo, ¿no es cierto? Contame un poquito, ¿cómo están hoy los scouts de Crespo acá en nuestra parroquia, Señor Rosario? ¿Qué tal? Buenas noches Bien, pudimos volver a unificar el grupo porque la pandemia nos había afectado mucho Entonces, al volver a la actividad normal, era como que estábamos un poco digregados Y bueno, el año pasado fue como todo un entrenamiento para volver a juntarnos y bueno, este año empezamos bien a full con todos los chicos Somos casi 90 integrantes 90 integrantes, mira que bien Entre adultos y jóvenes, dirigentes y beneficiarios Muy bien, muy bien ¿Y el único grupo scout acá en Crespo? No, está el grupo Padre Ojer, que es de la iglesia San José que deriva también del nuestro porque los dirigentes eran padres ¿Y eran ustedes acá? Claro, eran padres de chicos ¿Por la cercanía de la iglesia? Sí, no, y aparte porque teníamos tanta demanda que teníamos que dejar los chicos en lista de espera Entonces, también era porque el Padre Enrique Ojer siempre pregonaba por tener un grupo en la parroquia de San José y bueno, hace 5 años se abrió el grupo en la parroquia de San José que también no tienen todas las ramas completas porque eso se empieza desde manada nosotros sí tenemos las 4 ramas pero tienen hasta caminante y bueno, van incorporando cada vez más chicos ¿4 ramas? Sí Bueno, ¿quién me va a explicar sobre las ramas? ¿Le querés explicar Silvia? Bueno, las ramas, sí Se empieza con los más chiquitos que empiezan con 7 años que serían los... Manada Lo de la manada Manada, dicen Sí, la manada porque ellos todos lo hacen en conjunto como una manada y bueno, tienen unos... Bueno, ella que estuvo en la rama manada por ahí sabe más pero bueno, yo siempre estuve en la rama de unidad O sea, la más chica es manada Es manada de 7 a 10 años más o menos Después está la rama de unidad que es de 10, 11 a 13, 14 también depende también como ya están los chicos porque hay chicos que a los 13 años ya ya tienen otra visión de las cosas entonces ahí se pasan a la rama de caminantes Caminantes Claro, ahí hacen otras cosas Es un bien adolescente eso O sea, son bien adolescentes, sí Y cuando ya están ahí que ya, bueno que les queda chica la rama caminante se pasan a la rama rover que ya hacen otras cosas ¿Rober con W? Con rover con B corta ¿Rober? ¿Rober así? De 17 a 21 De 7 a 21, claro Pero entonces De 17 a 21 A 22 años ¿Y fue lo más grande? Y ahí hacen la partida ¿Ah? Ahí hacen, cuando terminan cumplen 21, 22 años se hace la partida lo que se llama la partida ya no son más protagonistas o beneficiarios de la rama y hacen una partida con una ceremonia y pueden ser dirigentes ¿Pasan a dirigentes? Pasan a dirigentes Si quieren O sea, son 5 en total Sí Ah, qué bueno Muy bien Gastón Seibel Sí Buenas noches Dirigente de Unidad De Unidad, sí ¿Hace cuántos años que estás en el grupo? Uy, ya ¿Naciste ahí? Más o menos De los 8 años estuve ahí y bueno, ahora ya tengo 36 así que calcúlale pero estuve como 7 años que no estuve yendo porque tuve familia y todo eso entonces me quemaban familia pero nunca dejamos de colaborar o participar mi señora también es scout entonces y ahora volvimos toda la familia ahí dentro Contar a los clientes ¿Por qué se te dio por ser scout? A ver, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuál es la actividad? ¿Cómo es el asunto? Mira, cuando era chiquito bueno, como a todos los de maná a todos los chiquitos te llevan ¿Y qué pasó? Habrá ido un sábado o dos y ya te encanta Y ya después ¿Amigos? ¿Todos siempre se visten igual? Sí, sí Sí Este es el uniforme Este es el uniforme El uniforme y después tenemos para las actividades una remera una remera verde que tiene con letras amarillas que tiene los símbolos de scout bueno, que es del grupo la remera del grupo eso cuando vamos de viaje bueno, vamos de remera con el pañuel este es el uniforme este es el uniforme seguí contando bueno, lo que pasa es que tenés el apoyo de tantas cuando yo era chiquito el apoyo de tanta gente que te va enseñando cosas o va aprendiendo un montón de cosas porque el ser scout es un estilo de vida que ya te de chiquito te van empezando a independizarte a ayudarte a aprender distintas cosas que cuando vos ya sos grande que hacés la partida como que te dan esas ganas de seguir y bueno todo lo que vos aprendiste y más que seguís aprendiendo siempre te dan si, te dan ganas de enseñarle a los nuevos chicos que van ingresando una cosa que aprenden es hacer el lazo de soga ¿no? o no los nudos los nudos es algo característico ¿no es cierto? sí dentro de otras cosas ¿qué otras cosas haces? hay los nudos bueno, los comunes hay amarres con los amarres vos tenés distintas clases de amarres cuadrado cruzado redondo con eso vos ya hacés otras cosas como construcciones todas las construcciones se hacen con distintos amarres entonces van vamos haciendo y bueno después se hacen servicios también para la comunidad por ahí han ido al lugar nuevo amanecer al hospital en distintos lugares han ido haciendo servicios o se pintan o se reacomoda en algún lugar siempre se arma el servicio y va y se consulta a ver si están de acuerdo todo y bueno se llega a una fecha y bueno después se realiza todo con los chicos y son cosas que a los chicos les gusta bueno vamos a preguntar a Milagro Seibel ¿qué tal? ¿vos sos pariente de él? mi hermana ¿qué edad tenés? yo 16 ¿16? 16 no hermano ¿vos tenés 30 ¿35? ¿35? ¿35? contale a la gente un poquito ¿cuándo entraste vos? yo empecé este año en caminante pero fui un tiempo en manada pero después dejé y empecé de vuelta este año ¿y por qué dejaste? ¿hay chicos que dejan de ir? sí algunos depende ¿vos volviste? sí ¿volviste a la manada? no volvía a caminante ya era muy grande para la manada bueno ¿y? ¿te gusta? sí me gusta ¿cuántos se reúnen? todos los sábados todos los sábados es una actividad donde se reúnen los sábados ¿a partir de qué hora? y de las 2 y media hasta después de la misa a las 6 y si no se hace una actividad extendida depende de lo que decían los dirigentes claro o sea vos llegás ahí ¿dónde vas? ¿en el salón? no en la parte de atrás en el campo de atrás de la iglesia del Rosario atrás de la iglesia bueno llegás ahí ¿qué hacen? y primero se hace bueno el saludo con todas las ramas se hizo la bandera después o hacemos un juego todos juntos y después cada uno va a hacer sus actividades o un trabajo o cosas con la rama después hacemos juegos también y después merendamos y juntamos las cosas y vamos a la misa claro el compañerismo es muy importante ¿no? y después te explican qué actividades van a ser ¿no es cierto? por ejemplo ¿en qué actividades participaste vos? bueno ahora todavía no tenemos bien definido hemos hecho estamos pensando porque nosotros encaminantes ya empezamos a hacer un proyecto nosotros solos con un poco de apoyo de los dirigentes ellos nos van como largando más y bueno todavía no tenemos algo definido para hacer pero estamos viendo digamos ¿sobre qué tema? no es que no tenemos muy bien decidido todavía no hablamos bien el tema sí ah bueno bueno muy bien Emma Vero Vero Toni sí ¿qué tal? hola buenas noches ¿estuviste una vez acá o no? no ¿y hace cuánto que estás en el grupo? hace casi 8 años ¿8 años? desde los 7 empecé en Manada ajá no cortaste vos no nunca dejé firmito ahí todos los sábados sí bueno no suelo faltar ¿ah? no suelo faltar muy bien muy bien vos estás como caminante también en caminante sí bueno explícale qué es un caminante bueno como dijo Silvia las ramas se dividen por edad pero también se dividen por el progreso personal de cada uno por ejemplo hay chicos que los dirigentes sienten que ya está preparado para pasar a una siguiente rama en cada rama hay un progreso de cada uno por ejemplo en caminantes es una dificultad mayor a manada y unidad por ejemplo nosotros en los campamentos ya no dormimos más en carpa tenemos que hacer refugios naturales ¿naturales? sí ¿qué tienen que hacer? ¿buscar rama? con cosas de la naturaleza buscar y armar un refugio así que si hay una catomba mundial ustedes están las más privilegiadas ya saben cómo hacer cómo dormir la intemperie como claro esa es la idea ¿aprenden también fuego con chispas así? sí ¿ah también? con chispas con chispas no pero sí aprendemos a hacer fuego aprendemos a cocinar aprendemos a hacer nudo arco y flecha un montón de actividades mirá que bien es lindo eso ¿no? ¿a dónde van a hacer esa práctica? vamos mucho a los montes que nos dan autorización y nos lo prestan para ir o si no hemos hecho campamentos en Córdoba los campamentos de verano que son más largos duran 5 o 6 días que bueno o en el campo de las hermanas acá en Crespo bueno cualquiera de esos lugares son lindos porque salir fuera de tu casa está con chicos haciendo una actividad una aventura prácticamente ¿no? claro muy bien muy bien bueno Laura Gassman Robert ¿qué tal? ¿hace cuántos años que estás? yo estoy hace 10 años 10 años toda una vida desde los 7 desde los 7 muy bien y ¿qué es el rover? bueno también dijimos por la edad por la actividad pero ¿cómo definís un rover? y bueno lo que nos identifica más a los rover es el callado que nosotros siempre llevamos que tiene forma de Y y bueno y como nos los simbolizamos cuando los unimos todos juntos para una actividad en especial los dejamos todos juntos apoyados entre sí a los callados y simboliza como nosotros mismos nos apoyamos a nuestros compañeros también y nos ayudamos a salir adelante y a hacer juntos llegar a nuestros objetivos como el otro día también hicimos una actividad ¿a dónde? acá en Crespo que en bicicleta estuvimos andando por todo Crespo que nuestros dirigentes hicieron una muy linda actividad que consistía en ir a casa de amigos o familiares y buscar un papel que eran nuestras virtudes y bueno y después del día nos dijeron que así como hoy nosotros nos acompañamos todos para buscar las virtudes de los demás en eso va a consistir todo el año en buscar las nuestras y ayudar a los demás a buscar las nuestras que bueno ¿no? las virtudes y también los defectos o solamente las virtudes? en esa vez fueron las virtudes ¿virtudes? ajá ajá y que las otras chicas hablan sobre tus virtudes? nos dieron un papel que cada uno tenía sus virtudes ¿a cada uno escribió sus propias virtudes? nos dieron un papel que ya tenía las virtudes sí ajá ¿y vos podés contar la tuya? ajá aventurera me pusieron una sola virtud ponen? sí me pusieron una sola aventurera sí ¿te gusta la aventura? sí sí mira bueno muy bien muy bien qué lindo ¿no? seguimos por el otro lado acá Benjamín Santana unidad el segundo grupo ¿qué tal? ¿qué edad tenés? yo tengo 12 12 muy bien ¿y hace cuánto que estás en el grupo? yo hace un año estoy empecé para vivir la nueva experiencia que me invitó mi tía Mariana ¿la tía? sí mi tía y mi mamá también me dijo que probé la nueva experiencia y probé y me encantó ¿sí? sí y de ahí me vengo quedando muy bien muy bien ¿y qué es lo que más te gusta del grupo? el compañerismo y las aventuras y el aprendizaje muy bien ¿fuiste a algún lado ya con el grupo? sí a Córdoba ¿a Córdoba fuiste? contame ¿a qué lugar de Córdoba? y fuimos a las montañas de la estancita se llama la estancita ¿dónde? la estancita cerca del cuadrado ah el cuadrado es un albergue para este chico escado o para cualquier pero generalmente van los escados y es el campamento de verano es el campamento de vacaciones de ellos entonces tienen cocinero se levantan un poco más tarde y es todo juegos qué bueno en los otros campamentos trabajan otra que aventura eso ¿cuántos chicos fueron a Córdoba? fueron bastante ¿ustedes fueron? ¿o también fuiste? la aventurera sí no se pierde una no se pierde nada muy bien muy bien bueno ¿vas a seguir en el grupo? sí ¿me dijiste cuánto? ¿11 años? 12 12 ¿y recién entraste el año pasado? sí pero la tía te tiene que ver vos sos la tía sí tía abuela ¿la habrás invitado antes? sí le había dicho pero él era muy pegado con su mamá y no no quería y bueno y el año pasado se convenció se convenció dijo bueno voy a probar y bueno ahora decís ¿cómo no fui 10 años antes? ¿no es cierto? sí ¿viste? y ahora le encanta 5 años antes sí muy bien muy bien Camila Span ¿cómo andás? bien ¿qué edad tenés? 14 14 años ¿y tenés en el equipo cuánto? 4 años ¿a los 10 años entraste? sí ajá ¿quién te invitó? eh Mariana Tealdi también ¿ah? ¿también? vos sos la 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 promotora del cabo la promotora del cabo muy bien ¿cuántos chicos ya hiciste entrar? y varios varios a mí me hizo entrar mi hijo y bueno de ahí empecé ¿ah sí? sí ajá bueno ¿y qué es lo que más te gusta? los juegos las actividades ¿cuiste a Córdoba? sí ¿a dónde más? habíamos ido también a creo que justo te agarraron la pandemia vos también ¿no? dos años de pandemia sí ¿dónde más fuiste? ¿te acordás? sí ¿dónde más fue a ti? a los campamentos a los campamentos en 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 lo Wiesner acá en Los Montes y después dos veces me acuerdo a Villurquiza también ¿ah Villurquiza? a Villurquiza te vas olvidando ¿qué harías vos si no estuviste a ti? acá ajá ¿y a las monjas también? ¿cómo es? al campo de las hermanas sí disculpe a las hermanas sí el campo de los monjas sí ahí sí ¿viste? bueno ¿fuiste ahí también? sí ¿y qué? ¿arman una carpa ahí? sí ahí era con carpas y bueno ¿y durmiste en carpa ahí? sí qué aventura eso ¿no? qué lindo ¿no? sí y ahora empezamos despertaba a las 3 de la mañana miraba dónde estoy tiene que ser guardia ¿ah? tiene que ser guardia sí tiene que ser guardia ¿cuánto? ¿un día nomás? sí por lo general los campamentos en otoño y primavera son o sea una noche dos días y el de invierno son dos noches y tres días ah mirá qué bien bueno ¿algún comentario alguna aventura alguna cosa que quieras comentar? no anda pensando porque después te voy a preguntar bueno seguimos con Marisela Vergara hola ¿cómo andás? bien vos también sos aventurera ¿qué te pusieron a vos? qué virtud no yo voy a caminantes cuando me hicieron esa actividad ah no te hicieron está bien ¿a qué? a caminantes voy a caminantes ¿y vos estás en? en Robert Laura está en Robert ah en Robert ya está más arriba claro y cuando estaba en caminantes no te hicieron descubrir a ver no no eso empezó ahora claro empezaron este año claro entonces son nuevitas eso es este cada rama tiene o sea tenemos los mismos objetivos y las mismas progresiones pero con la dificultad de la edad o sea se va aumentando la edad entonces aparte de ser jefa de grupo soy la jefa de rama de caminantes también entonces le vamos haciendo actividades por rama que bueno en Robert hicieron esto ellas este año recién pasaron a caminantes así que todavía están muy nuevitas y ahí tenemos tenemos actividades pensadas para ser tan bien como los de la virtud son chicas vos tenés me dijiste ¿cuántos años? 14 años 14 a ¿a cuántos? a 17 a 17 claro plena adolescencia sí ¿qué tal? ¿muchas amigas tenés ahí? ¿alma de Chichilla de tu edad? sí está ganando 90 integrantes así que hay de todo ¿no? sí hay muchas manadas mucha manada y unidad después vuelven bueno contame un poquito ¿qué es lo que más te gusta del grupo? a mí me gusta pasar tiempo así con mis amigas y así las actividades los juegos ¿y por qué entraste vos ahí? porque mi hermana había empezado y bueno iba con el dentista la Mariana y ella me hablaba de empezar y yo empecé y la mamá también era dirigente Mariana por dentista a todos nos invitaba casi así así debe estar contenta el cura los bispos bueno ajá ¿y tienen un proyecto este año? ¿que van a hacer alguna cosa prevista? aún no nos dijeron nada pero no sabemos sorpresa estábamos organizando una caminata una caminata ¿a dónde? al día San Juan al día San Juan ¿tiene algún acampamiento previsto? sí ahora el de otoño ¿otoño? sí ¿cuándo? perdón tuvimos que pasar la fecha porque había actividades parroquiales que tenemos que participar lo teníamos previsto para la primera la primera semana de mayo y bueno se nos trasladó y bueno lo vamos a hacer a fin de mes ¿a fin de qué? ahora 29 y 30 de junio ¿con el fresco así? bueno no está lindo el tiempo pero hemos ido con más frío ¿así? sí en invierno también en el monte no hace frío igual ¿cuántos campamentos por día por año digo cuatro campamentos son las cuatro estaciones en las cuatro estaciones todos están oh es una aventura bárbaro los chiquitos hace fogones todas esas cosas claro claro los más chiquitos vos me dijiste hoy que tuvieron que abrir la otra parroquia porque hay mucha demanda de chicos y no pueden tener más chicos de los que hay y no porque por cada dirigente por ejemplo en Manada un dirigente tiene que controlar seis chicos claro entonces tenemos que tener suficiente cantidad de dirigentes para así que si hoy vienen 50 chicos después los ven por televisión y dicen yo quiero estar cerca no es tan fácil no es tan fácil por eso mismo porque no mucha gente adulta quiere ser dirigente porque esto lo haces de corazón nadie te paga nadie te obliga como cualquier institución entonces es por el amor a los chicos por vivir con ellos lo bueno que este ya es un sistema un método ya hace cuantos años que existen los scouts y scouts más de 200 años 200 años claro ya es un método hay más de un millón de scouts en el mundo de todas las religiones te imagino en esta parroquia hay 90 más otros cuánto hay en la otra parroquia y en la otra habrá unos 50 otros 50 y en en Argentina más o menos hay 85 mil scouts 85 mil por eso el mundo debe de más de un millón es un millón y largo sí debe ser es una cosa hermosa es un buen ambiente los padres pueden mandar a los chicos tranquilos que ellos están bien cuidados no es cierto que bueno seguimos acá con Andrea Germán hola dirigente dirigente de Caminantes de Caminantes sí ¿qué tal? bien bien ¿hace cuánto que estás ahí? también del 2000 2000 ¿del 2000? no cuatro años 2020 ¿quién te invitó? Mariana ya venía Mariana ya venía ¿qué sería el grupo scouts sin Mariana? ya me estás dando vergüenza pero en realidad Mariana ya venía preguntando e insistiendo digamos pero sí igualmente yo quería ser de chiquita bueno nunca se me daba la oportunidad ¿por qué? ¿no había lugar? no, no era de acá yo no era de acá de la zona ah mirá bueno es un grupazo ¿no? es amigo de un montón de chicas mujeres ¿no es cierto? qué lindo ¿qué edad tenés vos? 37 37 bueno a ver describíme el equipo acá ¿cómo lo describirías vos? tu óptica lindo me gusta digamos es como una familia una familia muchas actividades exactamente todo actividad productiva positiva ¿no es cierto? lo que se hace es todo porque me estaba diciendo que ahora para septiembre tiene buena acción ¿cómo es esto? sí el 5 de septiembre es el día del scout y de la buena acción ¿el qué día? el 5 el 5 de septiembre 5 de septiembre el día del scout del scout y de la buena acción bueno hagan acordar así vamos hacemos un show ahí con televisivos la buena acción es es lo que es lo que el scout todos los días tiene que hacer no es que uno está pensando ay bueno hice una buena acción sino que ese es el el objetivo del scout el espíritu de servicio claro el espíritu de servicio la buena acción diaria y dejar al mundo en mejores condiciones claro entonces cualquier cosa chiquita levantar a alguien se le cayó un lápiz levantar y alcanzárselo en ayudar a cruzar a la calle en hacer un mandado en lavar un plato en la casa esa es la buena acción diaria ese día el 5 de septiembre se conmemora vamos todos a nuestros trabajos y a la escuela con nuestro pañuelo scout en todo el país en todo el mundo porque es el día del scout que lindo ¿van a la escuela así? sí ¿qué le dicen los chicos? pregunto ¿por qué ven y vestía así? el significado de los colores ajá ahí tienen la posibilidad de contar un poco lo que es ¿no? sí ahí explican porque cada pañuelo no hay un pañuelo igual en todo en todo el mundo o sea cada grupo scout tiene un pañuelo diferente ¿en serio? sí porque cada pañuelo tiene un significado ¿pero tienen esos colores? sí no, no, no nuestro significa el azul que es el manto de la virgen y el cielo el amarillo es la luz de Cristo y el sol y el verde es la esperanza y la naturaleza eso significa eso es el significado de nuestro pañuelo el de ustedes y otro es otro puede ser rojo amarillo azul son todas distintas combinaciones y cada uno tiene su significado para su grupo ajá mirá qué bueno bueno eso es en septiembre ese día vamos a hacer un ruido ahí para que la gente sepa y después en diciembre después en diciembre tenemos hace 18 19 años hacemos la colecta anual de Cáritas para Cáritas o sea nosotros salimos los scout y te recolemos ¿acompañan toda la iglesia? no no nuestro grupo salimos a recolectar alimentos no perecederos entonces juntamos todos esos alimentos y se los donamos a Cáritas de la parroquia y Cáritas de la parroquia ya tiene sus familias estipuladas para darle lo que necesita eso lo hacemos una vez al año la colecta es de Cáritas pero nosotros prestamos el servicio de ir casa por casa recolectando los alimentos qué lindo y después conoce gente la gente la gente la conoce la gente es buena acción ¿alguna otra cosa más? generalmente vamos o con el pañuelo o la remera y el pañuelo con el uniforme y bueno la semana pasada ahora el sábado estuvimos con la colecta de Cáritas entregando los sobres ¿a cuántos veces por año? eso también el sábado pasado fue lo de Cáritas ¿pero no decían diciembre? eso es el alimento pero aparte colaboramos con la parroquia en el entregar los sobres de Cáritas qué buena noche bueno lo felicito lo felicito ¿me quieren contar algo más? ¿no? ¿no? ¿para allá? hay mucho para contar hay mucho para contar hay mucho para contar me imagino muchos lindos momentos experiencias viajes conocer gente y bueno que la familia sepa donde están ¿no es cierto? todo una es lindo cuando yo lo viví del lado de mi mamá cuando lo llevaba mi hijo porque hay encuentros nacionales encuentros de ramas que se llaman cedro tarinacuy sosneados son diferentes encuentros que se van haciendo con muchos chicos por ejemplo acá en Entre Ríos fue el MUT que cuando fueron los 100 años de la rama Robert en Argentina vinieron acá a Valle María más de 4.000 escabos de todo el país entonces es lindo ver como los chicos después van a otro lado y se encuentran con otros escabos y se saludan y hacen un encuentro anual también con todo ¿dónde lo hacen eso? y van cambiando los lugares van cambiando los lugares y también está dividido por zona y por distrito los grupos de escabos entonces por ejemplo nosotros somos el distrito 3 de la zona 46 entonces se organiza que ese es del lado del río Paraná y la zona 20 es del lado del río Uruguay así que por ahí se encuentran se encuentran también con los uruguayos que lindo es lindo es lindo porque tienen mucho contacto con otros chicos otras realidades ellos acá tienen una realidad si alguien dice me gustaría hacer ¿tienen que anotarse una lista? no tiene que comunicarse con cualquiera de nosotros va al campo de actividades bueno ya a esta altura del año se pueden ir incorporando chicos donde el lugar se incorpora y si no se hace una lista de espera y al año siguiente se lo llaman y se lo incorporan el que quiere ser Scouts va a la parroquia y dice yo quiero anotarme si hay alguna baja alguien que se va y entonces se reemplace ese lugar y puede entrar en cualquier momento del año y en cualquier edad porque si no tenés ya edad para ser beneficiario o protagonista como se llama se llama ahora poder ser dirigente claro y para ser dirigente hay que hacer un curso especial no primero empiezan como colaboradores y después para poder ser jefe de rama o jefe de grupo hay que ser maestro Scout o sea se hace todos unos cursos que te llevan a hacer te dan los tacos de madera que son unos taquitos yo los traje pero son unos taquitos de madera que siempre cuando sale el grupo siempre tiene que haber un taco de madera que es el responsable del grupo si no no pueden salir pues no los cubre el seguro ni nada de eso claro claro bueno muy bien gracias por haber venido seguro tiene algo más para contar no seguro que no entonces nos despedimos hasta septiembre que nos vamos a ver ahí en la parroquia bueno llámenos y vamos a estar presentes muchísimas gracias siempre por tenernos en cuenta por informar a la comunidad también de nuestro accionar y bueno muchas gracias es importante visibilizar todo lo que usted hace porque por ahí la gente ni se entera y de esta forma por lo menos saben que hay un grupo serio un grupo organizado un grupo que ya tiene 200 años de antigüedad en su actividad de servicio que hay en Crespo dos grupos y bueno que en cualquier momento el que quiera entrar puede anotarse muchas gracias tienen un mail o un Instagram o un Facebook si Instagram tenemos ¿cómo se llama? Grupo Scout Nuestra Señora Rosario 046 046 Grupo Scout Nuestra Señora Rosario Nuestra Señora Rosario 046 046 listo ahí vamos a estar bueno muchísimas gracias muchas gracias